Hola, mi nombre es Donaldo Colosio. Y yo soy el Pato de Lucas. Y somos candidatos al Senado por Movimiento Ciudadano. Con valentía y firmeza vamos a luchar por un país con futuro. Por un México en el que la salud de los niños sea lo más importante. Porque si a Sonora le va bien, a México le va bien. Este 2 de junio, vota por las y los senadores naranjas. Vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Este 2 de junio, vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano.